Hace unos momentos ha concluido el presidente de México, Enrique Peña Nieto, su última gira de trabajo por la península de Yucatán. Hoy se despide del estado de Campeche. En la línea telefónica saludo a Wendy Matú, que nos tiene el reporte desde el vecino estado de las Murallas. Wendy, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Muy buenas noches. Te comento que el día de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, como tú acabas de comentar, estuvo en nuestra entidad. En donde empezó la ceremonia inaugural de la carretera costera del Golfo de San Francisco de Campeche, así como de la unidad de policía infantil y la playa inclusiva La Puntilla de Ciudad del Carmen. Durante este evento, que hace unos instantes concluyó el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció el gran apoyo del presidente Enrique Peña Nieto hacia Campeche, quien ha sido el mandatario federal que más recursos destinó al territorio para obras de gran relevancia, como fue el megadrenaje, el acueducto Chibul Carmen, el periférico Pablo García, entre otras. Asimismo, dijo que así como se tuvo una buena relación con el actual presidente, también será la misma dinámica que realice el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, el presidente entregó obras tanto en Campeche como Tabasco en áreas de lograr la conectividad entre ambas entidades del país, reconociendo que son un punto de comunicación fundamental para México. Comentó que ya son ocho días lo que le quedan como autoridad y está aprovechando los últimos instantes para culminar y entregar con sus compromisos adquiridos. Aseguró que esta región fue una de las prioridades para su gobierno, más aún cuando esta zona tiene una gran dependencia con la industria petrolera y toda la cadena de valor, y que se vio afectada con la caída drástica en 2014 de los precios del petróleo a nivel internacional. Reconoció la gestión del mandatario campechano para recibir mayores recursos para obras y para el impulso de la economía hacia otros rubros diferentes a la petrolera. También reconoció que no logró concluir el puente de la unidad para esta gran obra que registra un 80% de avance, tiene los recursos garantizados y sin duda se estima que en el primer trimestre del 2019 esté lista para beneficio de la nación. Por otra parte, les comento que hoy se desbordaron los ánimos en el Congreso del Estado de Campeche, en donde diputados del PAN y del PRD estuvieron a punto de agarrarse a golpes e incluso la sesión tuvo que suspenderse y luego reanudarse. Este enfrentamiento se dio entre los diputados del PAN, Jorge Noctausos Garrizales, y el PRDista Luis García Hernández, cuando el tono de la discusión fue incrementándose, lamentablemente ni siquiera discutían temas legislativos, sino de índole política. Cabe indicar que la mesa directiva presidida por la diputada priista Guadalupe Torres Arango, solo se limitó a suspender la sesión y al reanudarse todo fue en completa calma. Les comento que esta situación registrada en el Congreso ya es habitual por parte de los diputados y de las personas que acudan junto, en donde es común escuchar las rechiflas, las carcajadas, las burlas, y si que se invite al orden. Hasta aquí mi reporte desde Campeche, Wendy Matú Moreno. Gracias Wendy, saludos, muy completa tu información. Gracias, buenas noches. Estamos pendientes. Estamos pendientes, gracias. Es la voz de Wendy Matú, quien nos tiene el reporte desde el vecino estado de Campeche, donde, bueno, pues ya escuchamos a ocho días de concluir el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se despide de la península de Yucatán. No dice adiós, dice un hasta pronto, promete regresar, pero ya no como presidente de México, sino como un ciudadano mexicano más. Y hoy se despide precisamente en esta gira de trabajo que en estos momentos está concluyendo en el vecino estado de Campeche, donde agradeció todo el respaldo y el apoyo que recibió del sureste mexicano. Ahí los detalles de esta gira presidencial. La última a ocho días de entregar el mandato al próximo presidente Andrés Manuel López Obrador.